Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y esto es muy importante y yo me quiero detener sobre este punto. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de un banal revanchismo político o nada que se le parezca. No señor, no señor. Es decir, lo que se está juzgando en Bolivia son crímenes, son masacres, crímenes de lesa humanidad que se perpetraron precisamente para tumbar a Evo Morales, para no hacerlo participar en la segunda vuelta de las elecciones. Y detrás de todo esto está evidentemente la fantoche, esta señora ex dictadora, pero está Almagro. Y detrás de Almagro están los Estados Unidos y esto no puede quedar así. Y yo lo digo como venezolanos. Aquí en Venezuela, recuerdan ustedes, las mal llamadas guarimbas que fueron actos de terrorismo, donde murieron decenas de venezolanos. Y a los pocos a los cuales privaron de libertad, terminaron soltándolos y a pesar de que a nosotros en Venezuela nos tienen arrodillados con bloqueos y sanciones, cuyo fantoche de turno es el paralelo de Áñez, es Guaidó, está por las calles de Venezuela libre. Creo que la justicia es el primer paso para establecer criterios democráticos, los bases, fundamentos democráticos para seguir adelante. Desde este programa nosotros repudiamos la falta de justicia, la falta de justicia que muchas veces caracteriza a países aquí en la región. Y que finalmente esta falta de justicia se le podría llamar perdón, no sé. No sé si se le podría llamar perdón, hacerse de la vista gorda con motivos políticos, no sé, no sé. Pero en todo caso con esto se le hace un muy magro favor a las democracias. Hay que decir, sin embargo, que durante la estadía del gobierno, de facto, la organización ofreció su respaldo al régimen y poco hizo frente a casos graves y vamos a colocarle ya nombres, nombres a las barbaridades que sucedieron en Bolivia. Estoy hablando yo, por ejemplo, de la masacre de Sacaba y Sencata. Hoy entonces, después que se prestaron, que se prestó la OEA para estas masacres, resulta y acontece que ahora la OEA exige juicios creíbles e imparciales. Vaya que ironía. Ahora exige juicios creíbles e imparciales. Realmente hay que ser descarados. La OEA además, escuchen bien esto, por favor, rechaza cualquier juicio que ponga en duda la autoridad moral y ética de Almagro e insiste en la actuación de las misiones de observación electoral y de auditoría de 2019, negándose, oído al tambor, negándose a reconocer su influencia en la violencia después que sacudió a Bolivia. Amigos y amigas, lo cierto es, y esto resulta penoso, por decirlo menos, que para la OEA la dictadura de Áñez, escuchen bien, es llamada gobierno de transición. Gobierno de transición. ¿Les recuerda algo este gobierno de transición a todos ustedes? Evidentemente es absolutamente, escuchen bien, absolutamente la misma expresión que se utiliza para tratar de legitimar al presidente de Trump para Venezuela, Guaidó, y ahora el presidente del guerrerista Biden para Venezuela. Un gobierno de transición. Esto se llama eufemismo. Tratar de tapar las realidades a punta de palabras. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.